Descubre cómo el hábito de ahorrar también puede ayudar a cuidar nuestro planeta. ¿La huella ecológica tiene que ver con la forma en que nos movemos de un lugar a otro? En Ahorrando Ando, verás que todo lo que compras tiene un impacto en el medio ambiente. Todo lo que hacemos tiene que ver con la huella ecológica que le estamos dejando al planeta. Ahorrando Ando, todos los miércoles a las 4 de la tarde y sábados a las 10 de la mañana por la señal 11.1. Ahorrando Ando, todos los miércoles a las 10 de la tarde y sábados a las 10 de la tarde y sábados a las 10 de la tarde y sábados a las 10 de la tarde.